Cuando yo me metía a Comparte tu Energía, me gustó un montón cómo funcionaba, el hecho de que te hiciera un match con una persona que más o menos tiene un perfil como el tuyo. Es una iniciativa de la ONCE y EDP, pero que yo no conocía hasta que una compañera de la ONCE me lo comentó. Así que decidí entrar y descubrí de qué se trataba y me gustó mucho. Me pareció una gran iniciativa. De las cinco o seis personas fue la que más me gustó porque le puso muchísimo esmero a explicar sus razones por las que corría. Me encantó su perfil, lo que cuenta. La media maratón de la mujer, bueno, a mí me parece que es una oportunidad tremenda para las mujeres salir a correr y disfrutar, disfrutar de la ciudad que esté organizada para nosotras, me parece increíble. No soy una atleta de élite, aunque hoy voy a salir en el primer cajón. Para mí iba a ser un reto tremendo. Yo pensaba correrla sola y quería hacer marca, pero pues me encontré con Ana Lucía y creo que es aún más reto correr 21 kilómetros y pico como guía. Yo cuando corro me siento yo. Digamos que voy tan entregada a lo que hago que se me olvida que estoy en el mundo real. Es muy difícil de describir, pero yo creo que libertad es la palabra que lo define todo. Las subiditas son lo que son. ¡Vamos, máquina! Para mí un guía, pues me aporta todo. Es que si no, no podría correr. O sea, esa libertad de la que yo te hablo, paradójicamente no la conseguiría si no tuviera un guía. Lo que he visto en la carrera es un grupo enorme de mujeres con muchas ganas de compartir, con la intención de que yo me sintiera como una más y apoyando y animando y ayudándome a conseguir esta meta. La verdad es que ha sido muy bonito poder compartir todas esas sensaciones con ellas y disfrutar la carrera como una más. La verdad es que ha sido muy bonito poder compartir todas esas sensaciones con ellas.